En estas imágenes aéreas se muestra el lugar exacto del accidente que se reportó a las 3.14 de la madrugada de este jueves. Estas imágenes de nuestro colaborador en la zona Sidney Brown muestran los restos de la aeronave pocos minutos después de ser consumida en totalidad por el fuego. Este accidente se produjo en finca 5 en Palmar Sur de Osa, en un sector con plantación de banano. Los dos ocupantes de la aeronave quedaron calcinados tras el incendio que se presentó. Las identidades de estas dos personas no han trascendido. Las unidades M-17 y M-82 de bomberos acudieron a la escena tras el reporte de vecinos sobre un fuerte estruendo. Sí, claro, en el despacho de la oficina de comunicaciones, en el antiguo campo aterrizaje en finca 5, en el lugar se encuentra una aeronave completamente envuelta en llamas, desintegrada prácticamente. Se hace una búsqueda secundaria y se encuentran dos personas fallecidas en el lugar, calcinadas. Con la luz del día, quedó en evidencia lo fuerte del impacto, como lo vemos en estas imágenes. En el sector del accidente funcionó tiempo atrás una pista de aterrizaje que ya había quedado fuera de servicio. La escena fue custodiada por la fuerza pública. En horas de la madrugada, en el sector de Palmar Sur, recibimos información sobre una avioneta siniestrada. Al llegar al lugar, nos encontramos con una avioneta en llamas, con aparente droga, por lo cual coordinamos con las autoridades de OIJ y Fiscalía. Y por haber personas fallecidas en el sector, queda la orden de la autoridad judicial correspondiente. Según los datos de la Dirección General de Aviación Civil, no existía ningún reporte sobre un vuelo regular a esa hora y en esa zona del país. Desconocían el plan de vuelo, horarios de salida y llegada, y los nombres de las personas ocupantes, por lo que se valora como un vuelo irregular. A esto hay que sumarle la presencia de lo que en apariencia sería droga en sectores cercanos al hecho. El organismo de investigación judicial, propiamente la oficina regional del OIJ en Osa, se encuentra atendiendo la precipitación de una avioneta sucedida el día de hoy, en horas de la madrugada, en el sector de Palmar Sur, propiamente en Finca 5. Al arriba de nuestros compañeros, se logra ubicar una avioneta totalmente quemada, así como dos cuerpos totalmente calcinados. En la búsqueda y atención del sitio de suceso, se logra ubicar una importante cantidad de aparente cocaína esparcida sobre el lugar. En razón a la avioneta y a la identificación de las personas calcinadas, aún en este momento no se encuentran plenamente identificadas. Durante todo este jueves, los miembros de OIJ realizaron labores en la zona, que incluyó el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos hasta la morgue judicial para los exámenes correspondientes y confirmar las identidades. Este caso se encuentra bajo investigación.